Estamos en el Colegio de Médicos de Madrid. Hoy hemos iniciado la campaña de vacunación para los estudiantes que van al extranjero del programa Erasmus en su mayoría. Entonces estamos vacunando más de mil estudiantes al día y vamos a seguir hasta acabar de vacunar a todo este colectivo. Luego la Consejería de Sanidad nos asignará otros colectivos. Me voy de Erasmus a Minnesota, Estados Unidos y voy a vacunarme de Pfizer porque tengo una pegatina naranja. Está súper bien todo organizado y nada más he entrado ya me van a vacunar. Y pues muchas gracias por la oportunidad de vacunarme antes de irme a Estados Unidos. Por mí muy bien la verdad porque me voy más a gusto y más tranquilo yéndome vacunado la verdad. Hemos habilitado la parte de recepción del colegio que son todos estos espacios y aquí hemos puesto los lugares de vacunación. Hay una zona de vacunación, hemos puesto las aulas que tiene el ICOMEN para sala de espera y registro y aquí pueden ver una zona que tenemos de reanimación por si alguna persona hace una reacción vagal o cualquier tipo de reacción con la vacuna poder atenderle. Lo cierto es que llevamos casi 20.000 dosis puestas y no hemos tenido ninguna incidencia. Bueno, ha supuesto un desafío logístico muy grande y más porque también coincide con la vacunación de los nuevos colegiados, los nuevos MIR que se están viniendo a colegiar y por lo tanto estamos vacunando a más de mil personas al día y eso desde el punto de vista logístico es muy complejo. Pero por otro lado también ha sido un motivo de una gran satisfacción. Yo creo que precisamente nosotros que hemos defendido tanto la vacunación, pues también estamos muy contentos de poder poner nuestro granito de arena y de conseguir que de forma rápida se vacunen el máximo número de personas y también del hecho de que se estén vacunando Erasmus, pues que son estudiantes que van a representar a España en sus distintos países de acogida, pues también es un motivo de orgullo. El objetivo inicial fue vacunar a todos los médicos que no tenían acceso a vacunarse en algún hospital grande, que eran médicos que hacían su actividad profesional en la medicina privada en los pequeños centros y se vacunó a tanto los médicos como a sus colaboradores. En una segunda fase, el colegio nos volcamos a vacunar a los MIR para que cuando llegaran a los hospitales a empezar sus residencias ya estuvieran vacunados y ahora estamos, gracias a la Consejería de Sanidad y a la Dirección de Salud Pública, involucrándonos con la población general. Pues la verdad es que muy agradecidos a la Consejería de Madrid que nos deja colaborar con esta iniciativa y sobre todo al consejero, Enrique Ruiz Escudero, y su directora general, Elena Andradas. Y también a todos los voluntarios médicos y sobre todo estudiantes del propio Erasmus que están haciendo de voluntarios en labores administrativas. Muchas gracias, que los jóvenes la verdad es que están colaborando de una manera fenomenal. Lo agradecemos muchísimo. Me he presentado aquí voluntario, yo ya tenía cita para vacunarme hoy, pero me contactó una amiga mía de la universidad, me dijo que necesitaban gente y pensé que, bueno, aparte de vacunarme yo, sería bueno facilitar el sistema y hacer que la vacunación para todos los españoles vaya más rápido. Pues me enteré, pues básicamente porque mi madre es médico jubilada, empezó en el tema de la campaña de vacunación aquí en el Colegio de Médicos, necesitaban gente, sobre todo para mesas de verano, que va a haber vacunaciones masivas y nada, aquí andamos, gente joven, que estemos aquí en verano, necesitaban sobre todo para registrar gente, para ayudar y lo que haga falta. Cuando tengo un poco de tiempo libre, pues me encanta venir a ayudarle en lo que se pueda. Cuanto antes vacunemos a todo el mundo, más fácil y antes saldremos de esto. Es muy importante, como hemos dicho ya en las redes sociales, yo lo he dicho en mi hospital, en el Ramón y Cajal, al que estoy allí, y también en hospitales de la comunidad de médicos o de ATS que estén jubilados o no y que puedan colaborar para venir una tarde, una mañana, para poder ayudar a que la gente se vacune. En principio, de lunes a viernes, entre 9 de la mañana y 9 de la noche, ininterrumpidamente, y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Seguimos además vacunando a las segundas dosis de los médicos y colaboradores del colegio y también a los recién incorporados a su especialidad, los estudiantes MIR, vamos, los recién licenciados en medicina. Todo esto nos ha permitido al Colegio de Médicos de Madrid estar junto a la población en cada momento de la pandemia. Ese es nuestro objetivo, estar vacunando a todos. Gracias. Gracias.